De Alicante, roba el balón, Simons, se pone a uno. Van Schellen, no aprovecha la superioridad nomérica, HL Alicante que sigue jugando, Simon solo en la esquina, triple, triple. Director de operaciones ahora de los alicantinos, Simons que pinta a Belémene, abre para que se juegue el triple y lo consiga. A7 para Tao, el Cáceres-Leyma, 33-41, victoria de los gallegos cuando hay canasta ahí de Simons, y el Valladolid gran. El Bancos, el Real de Ampar, también será Sancela. Con el que está apostando Pablo Pim, cuando cambia de ritmo Simons, que bueno es en esa acción. Al conjunto de Gonzalo García de Victoria, juega de nuevo que era el Simons, le mete la asistencia, que viene el Alicante, de nuevo va. Una transición donde parecía mostrar a la falta, pero no, sí que realmente lo era, Simons se la juega, que es triplazo, triplazo. Simons, pasito hacia atrás, lanzamiento, canastón. Calma, Maturiones también en cancha, de nuevo emparejado con Matthew Canva. Es el emparejamiento que vemos en el primer cuarto y está Simons, conectando con Jaxxas, que tiene muy buena. Másisimo, llega el más 14, perdón, una nueva máxima renta Alicante, que ahora sí acaricia, saborea el triunfo. 7, 8, 6, 2, más 16. Y los tapones. 20 de valoración para el holandés. De valoración de la liga, Joan Tomás, en el bando Alicantino, ahí está Simons, aprovechando el bloqueo frontal de Van Zegeren, recula el jugón, que sabe fabricarse los puntos como quiere. Está en una roca, el ala pivot lituano. Juega Jon Pat con Gerard Simons, al que hemos visto también poquito, en el segundo cuarto. Allá va Simons, tiene espacio para el triple. 3, 3, 3, 3. Simeon Parcial de 19-0 Y esto sigue Simeon 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 Marcador animado, ¿eh? No vamos a ver algo frío como el día que hace hoy en Alicante. ¿Cómo está Gonzalo García de Vitoria, Rodríguez? Pues de momento tranquilo, de pie, al igual que… Balón, Noguirol en transición, Noguirol que va a aportar energía, seguro, sabemos que es el que aporta los puntos, busca y encuentra aquí esta nueva aventura para él, tras ocho temporadas en Ourense, penetra Simons con la zurda, and one, and one, and one, a este eléctrico Genel Simons, que puede poner el más catorce, que le intentó aguantar, lanzó forzadísimo, le intentó barrera Arteaga, interior para Xacta, se mejora en esta primera parte, de Alicante, la saca para Simons, vaya triple de Simons. La falta personal, dos más uno. Nos recibe, a punto de robar ahí el Cáceres, Arcos, que dobla para Simons, solo de tres, triple. Se abren todos, corta por el centro John Parr, se queda Van Zeggenen para el bloqueo con Simons, para que genere, cambia de ritmo, cambia de mano, el habilidoso Simons. Este es el balón y el fuego, Simons hasta la cocina. Vamos a intentar jugar el pick ahí con Van Zeggenen, que tuvo unos primeros instantes de partidos brutales, ganasta. Segundos, esto se está acabando, Simons. El ataque de HL Alicante, Simons pasito atrás, lanzamiento de tres y triple. Sí, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. Ya tengo que ser un pleito, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. Cuando ahí, con Simons, Simons, como siempre ve el aro, como una piscina, entra siempre como un cuchillo. Se ponen a 6, 8, 2, 8, 8 Simons, Simons, Simons Basta Alvarado a la hora de decidir El palmeo de Rosichis no fue bueno El palón para Simons Que ahora deja atrás a Angú Que ahora sigue Marcos, Simons, Simons Otra vez, uno contra uno Que bien Le perdonan la falta personal Simons, Simons que está o falla en este tercer cuarto Se la juega de dos, Canastón 5, 6, 5, 3, Simons se está precipitando Simons se está precipitando, Canastón Y ahora tras el menos 10, Tau Castelló parece Preparan cambios García de Vitoria, Pichito más a pista Simons que lanza la bombita Para Simons Seguimos grande de Barton Intenta el cambio de ritmo La penetración aguantando bien Barton Pero Canastón